Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego, instructor de OpenPAR. Hoy les traigo una clase de Funcional en formato Tabata. ¿Qué quiere decir? Vamos a estar trabajando 20 segundos por 10 de descanso. Voy a estar trabajando con 6 ejercicios. ¿Tenés tu cronómetro a mano? Empezamos en 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Ok, jumping, jump. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Va! Descansamos 10 Te preparás que vamos a hacer medios burpees Salimos en 10 segundos Quedan 5 4 3 2 1 Va Descansamos 10 Preparate Voy a salir en 5 4 3 2 1 Va Reverland Descansamos 10 Me preparo para hacer unos sit ups Salimos en 5 4 3 2 1 Va Descansamos 10 Y me acomodo para hacer unos rush and twist Salgo en 5 4 3 2 1 Va 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 Ok Descansamos 10 Y volvemos a iniciar Salimos en 5 4 3 2 1 Va Bien Vamos a descansar 10 segundos Para seguir con swing Mientras te acomodas Salimos en 3 En 2 En 2 En 1 Sale swing Va 20 segundos 3 2 1 Descansamos 10 Bien Preparate Que salimos ahora con medios bootpees En 5 4 3 2 1 Dale Va 20 segundos Bien 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 Descansamos 10 Bien Entraste ¿Preparás? Te salgo con Redal Lunch Salimos en 5 Salimos en 5 4 3 2 1 Vamos Vamos Descansamos 10 Me preparo para hacer unos situps, salgo en 5, 4, 3, 2, 1, go. Ok, bien, días de descanso, volvemos a comenzar. Tus últimos 3 minutos, salimos en 3, en 2, en 1, va. Descanso 10, vamos a salir con Swin en 5, 4, 3, 2, 1, salimos. 3, 2, 1, descanso 10, preparate, medios burpees, en 3, en 2, en 1, va. Vamos, 20 segundos. 10 segundos de descanso. Preparate, vamos a salir con Reverb Lunge. En 3, en 2, en 1, 20 segundos. Descansas 10. Te acompaño. Vamos, 20 segundos. Vamos, 20 segundos. Vamos, 20 segundos. Descansas 10, te acomodás, vamos a salir con Sit Up. Última pasada. Última pasada. En 5 segundos. 3, 2, 1, dale. Descansas 10, me acomodo para salir con Rush & Twist. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1, dale. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1, stop. Muy bien. Y acá finalizamos el circuito de 6 ejercicios que estuvimos haciendo. 20 segundos de realización por 10 de pausa. Gracias, chicos. Adiós. Gracias.